Ya llegué, te veo en el estacionamiento. Ok, voy para allá. Beto, qué auto más impresionante. Es un Honda Civic. Es amplio, tiene Bluetooth, cámara reversa multiángulo. Hijo, me alegro que te vaya tan bien. ¿No me prestarás un dólar? Claro. Con mucho estilo a muy buen precio, todos se impresionarán de lo bien que te va. El nuevo Honda Civic Sedan. Una mejor compra de 2018 según KVB.com.